mis amigos y amigas muy buenos días a todos espero y la estén pasando bien espero se hayan levantado con energía felices listos para empezar este día con muchas ganas porque a veces que la verdad nos despertamos pero las ganas no las traemos así que hoy me levanté bien contenta como pueden ver y ando un poquito maquilladita y ando limpiecita aunque ahorita en un ratito me voy a volver a dar una cochinada porque tengo que dar cortes de cabello a todos mis hijos y a mi esposo así que voy a terminar toda lleno de pelos pero la verdad ocupaba el bañito para refrescarme hoy así que ya estoy aquí con ustedes mis amigos y que creen les traigo súper buenas noticias hoy me desperté feliz me desperté llena de energía porque que creen ayer me llegaron dos llamadas y decían como que era un número privado yo nunca contesto las llamadas para números privados porque puede ser las personas a las que les debo no se crean no le debo a nadie a los únicos que les debo son las tarjetas de crédito pero siempre las pago si no me las cancelan pero pues bueno recibí dos llamadas por fin contesté y era una de las meras meras de ross que ya nos dieron nuestros días que vamos a entrar algunos de nosotros ya la semana que viene ya nos van a llamar a empezar a ayudar con la limpieza empezar a ayudar con todo lo que tenemos que hacer me dijo que ya estemos preparados porque aquí les va a mis amigos y amigas aquí les va para todos los que hemos estado esperando este día desde hace mes y algo ya que ya el 22 de aquí estamos me perdí en el mes en 22 de mayo ya se abren las tiendas otra vez o para nosotros aquí en arizona se abre no sé los otros estados y todavía estarán en la opción porque yo sé que muchos algunos de ustedes todavía los tienen encerrados pero pues bueno nosotros ya que el 22 ya se nos vuelve a abrir la voz y pregunten en sus ciudades a las personas no sé llamen a investiguen porque a lo mejor a ustedes les va a variar pero ya nosotros aquí ya vamos a estar abiertos ese día nos dijeron que vayamos preparados como siempre con todo nuestro equipo de guantes y de máscara para poder trabajar me dijeron también que va a haber un equipo de personas que contrataron yendo a limpiar los carritos y todo el resto de cosas para poderlos llevar a ustedes a gusto de compras sin que se tengan que estar preocupando también me dijeron que a ahorita las horas de ross van a ser súper pequeñas comparado a lo que eran antes esperamos que todo ya ven que en el tiempo de navidad y eso se extendían las horas súper largas salgas hasta la 1 a 2 de la mañana pero ahora no va a ser así si esperemos que ya para entonces ya se haya arreglado todo pero ahorita nada más para empezar van a ser de 10 de la mañana a 7 de la tarde y parece que los martes estoy segura que es para que darles una ventaja a las personas de edad de que vayan y compren sin tener que andar con más personas ahí parece que va a ser de las 9 a las 7 y como les dije la otra vez acuérdense que les dije que yo creo que van a escoger ciertas personas a que vayan a trabajar va a haber poco personal porque ahorita como quien dice es algo que van a hacer para ver cómo funcionan las cosas y ya más adelante a abrir bien 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 pero por mientras sólo solamente va a haber unos cuantos de nosotros que nos van a llamar a trabajar para ver también porque saben ellos que ustedes tienen un poco de temor de ir de compras así que ellos saben que al principio no va a haber muchas personas que vayan y se animen ir a comprar bien a meterse la tienda así que van a ser estas esas horas y muy pocas personas en la tienda pero por mientras mis amigos y amigos amigos y amigos de nada más mis amigos y amigas que creen está yo siento que es una buena noticia que hasta yo le dije a la señora ayer que estoy feliz quiero ir a comprar algunas cosas porque si la verdad me hacen falta varias cosas y me dijeron que van a empezar a meter algunas de nosotras temprano en estos días ya esta semana que viene porque aquí les va el bombazo van a tener que marcar toda la tienda en descuento y lo que pasa es que acuérdense cada semana hay un departamento o varios departamentos de la voz que ponemos en descuento y o que rebajan pues y todas estas semanas que la tienda estado cerrada no se ha hecho ni un descuento acuérdense que se nos pasó hasta el des mega descuento de zapatos de marzo porque nos cerraron la tienda así que va a haber muchísimos descuentos en ross porque toda la tienda se tiene que marcar en rebajas para ver qué es lo que bajó y a cuánto bajó así que yo creo que ha incluido van a venir los zapatos súper baratos por lo mismo porque va a estar pues a todo rebajado también a lo que yo entendí y que me dijo hay muchísimas cosas que van a venir en trocas nuevas como digamos mercancía que nos van a mandar de la bodega que ya va a venir a va a ocupar inmediatamente ser descontada en cuanto lleguen las trocas vamos a tener que empezar a revisar porque acuérdense hemos estado cerrados por bastante tiempo no sé qué pasa y por qué se hizo tan larga pero hemos estado cerrados por bastante tiempo así que todas esas trocas que van a ir llegando poco a poco inmediatamente se van a tener que revisar a ver si bajaron bajo la mercancía que mucha mercancía estoy segura que va a pasar por eso vamos a tener la que rebajar completamente así que mis amigas yo pensaba que con esto del virus íbamos a regresar y a lo mejor iban a parar los descuentos de ross porque pues de alguna forma tiene que hacer dinero la tienda pero al parecer no al parecer van a seguir con sus descuentos al parecer van a seguir con todos los beneficios que les daban así que como el vídeo que les hice del descuento para los 55 años para arriba ese descuento creo que también lo van a seguir dando parece que me dijeron que todo va a seguir igual así que ya vamos hay silencio bendito silencio mi esposo estaba cocinando me desayuno en la estufa y tenía el abanico prendido y se oye es súper alto pero gracias gracias amor que ya lo apagaste él ya se regresó a trabajar desde el lunes verdad y pues todo les ha cambiado y pues también a nosotros creo que cuando regresemos todo nos va a cambiar se va a tener que hacer un trabajalalala amigas a lo que me estuvieron diciendo ayer me hablaron porque querían saber a ver si estaba dispuesta yo a trabajar y yo siempre estoy dispuesta a trabajar ustedes saben que me encanta tener proyectitos me encanta tener cosas así que que yo sepa que tengo que y mejor que me paguen eso es lo mero mero que me paguen le estoy echando la hojita a ver si de repente dice yo te voy a pagar aquí en la casa también por trabajar pero no no sea con mi dios pero si mis amigas estoy contenta a cuando vayan a nada más no quiero que piensen que yo las estoy empujando ándale ándale sálganse sálganse a ross no de ninguna manera a si ustedes no se sienten confortables todavía yendo de compras pues no lo hagan hagan a como se sientan ustedes a gusto y si vayan a salir yo amigas les recomiendo que vayan con su mascarita y sus guantes para que no las vayan a regresar de o si a lo mejor los guantes no se los van a no los van a necesitar porque dijeron que les van a tener bastante gel desinfectante para que se desinfecten las manos pero eso sí la máscara porque a lo mejor no los van a dejar entrar si es que no traen su máscara máscara pero lleven algo para cubrirse su boca si no tienen máscara un trapito o algo así el hecho es nada más de que se cubran su boca por si acaso llegan a toser o mientras anden respirando ahí no se pasen gérmenes unos con otros pero acuérdense no de ninguna manera los voy a empujar yo a que vayan ni de ninguna manera les estoy haciendo estos vídeos con el propósito de que ahora le todos vamos porque la verdad yo no estoy sacando nada de la ross a que al estarles haciendo estos pláticas o estos vídeos muchas personas me han acusado de que algo me dan pero la verdad no me dan nada nada más tengo trabajo y es todo me pagan a mí mi cheque regular por nada más ir a trabajar no por hacerles propaganda esto ya es cosa mía esto ya es cosa de la mayita que le encanta la ross y que estoy adicta a esa tienda y más que en mi trabajo pues casi todo el tiempo lo tengo en la mente así que mis amigas y mis amigos espero les haya gustado este vídeo cuerdos el 22 ya empieza el conteo regresivo desde ahorita y pues yo les trataré de grabar lo más posible que pueda para las personas que no se van a animar a salir a lo mejor eso nos va a ayudar a ustedes a sentirse más en confianza porque sea como sea tarde que temprano tenemos que salir de nuestros escondites porque la vida tiene que seguir los quiero mucho mis amigos los miro hasta la próxima un besito para todos adiós